Todo a su tiempo, algo me lo dice La edad importa, solo somos aprendices Ves seguro, pero mira donde pises No se disfruta el sol, sin esos días grises No te encicles, ni te sientas super dotado O será que no le encuentro el gusto al dorado Hay valentía hasta en eso de pedir prestado Y el que critica de seguro ya fue criticado Recuerdo a mi abuela sonriendo siempre Mi hermano despertar de un mes inconsciente A mi madre sentadita bebe su café caliente Mi padre con el 3 o a veces el 7 En la cochera jugábamos fútbol Él ganaba, pa' mí es el mejor del mundo Si tan solo me lo pienso otro segundo Y era rico, mucho antes de ese punto Y pedir más sería absurdo, ¿verdad? Me simpatiza además la sinceridad Por eso soy feliz con escucharlos hablar Odio las despedidas, me voy sin avisar Pero, ah, un saludo a esos pocos Que por no seguir manadas estamos locos Si, andan en chinga y en la toco Vayan a descansar para fumar, luego los topo Por acá todo está en orden Todavía hay hambre pero a veces solo es monches Paso de las trampas, buenas noches No conozco a Lampa, solo Alpras y Roches Solo amor dentro del pecho Incluso para ella la que me dejó desecho A lo malo trato de sacar provecho Y la verdad siento que me gana ese derecho Tengo techo y nada de qué quejarme Trate de escribir algo para no arruinarles La fiesta pero sigo sin que presumirles Aparte no me gusta eso de mentirles He pensado dos veces dejar la partida En una estuve a punto pero alguien me cuida No fue mi negra pues mi negra está perdida Fue Mauricio, recordó que todo vicio es con medida Si, una salida pero la más sencilla dijo Trata de disfrutar el acertijo Ya que descifrarlo solo es el inicio Caes en cuenta, viendo el costo-beneficio En servicio van del hospital a la instrumental Poco capital y conocí la capital Por un supuesto talento que no encuentro No había más en la natural Colonia Centro Un saludo pesos pocos Que por no seguir manadas estamos locos Si, andan en chinga y en la toco Vayan a descansar para fumar luego los toco Por acá todo está en orden Todavía hay hambre pero a veces solo es mucho No hay más en la toco No hay más en la toco No hay más en la toco No hay más en la toco